Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas este programa que es para ustedes y de ustedes, Conoce Tus Derechos que justo es un programa donde nos encargamos de revisar qué derechos tenemos cómo podemos verlos, hacerlos, defenderlos, difundirlos y demás entonces muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros yo soy Natalia y presento a mi compañera Guadalupe Lupita que también estaremos reflexionando acerca de este tema tan importante que se conmemora a finales de septiembre Lupita, ¿cómo estás? Hola Nat, muy bien, muchas gracias muy contenta de estar aquí compartiendo este programa con ustedes que también, como en todos los programas, también tiene su importancia Exactamente, y bueno, vamos a hablar de un derecho que digamos es novedoso, es nuevo que a mí me interesa que ustedes también puedan saber a los que somos medios preguntones, a lo mejor que nos interesa saber un poco más allá de qué es lo que está pasando, cuánto se está gastando por qué, quién está ocupando nuestros datos y demás bueno, con este derecho podemos encontrar pues toda esa información que está ahí que es también para nosotros entonces Lupita, justo de qué derecho vamos a hablar el día de hoy Justo, bueno, vamos a hablar hoy del Día Internacional del Acceso a la Información que justamente está relacionado con el derecho al acceso a la información pública Exactamente, que como les decía, a los que nos gusta ahí preguntar, investigarle y demás a ver, seguramente será un tema que a ustedes les interese sabemos que hay instancias que se encargan de revisar estos temas de dar también a la ciudadanía este acceso que tenemos a la información y demás entonces pues ahora sí que los primeros puntos Lupita, cuéntanos desde qué año se empieza a conmemorar este derecho tan importante Claro, bueno, este Día Internacional se empieza a celebrar a partir del 17 de noviembre del 2015 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, UNESCO que declaró el 18 de septiembre como el Día Internacional al Acceso a la Información Justamente este 17 de noviembre lo que se hace es un análisis, una reflexión sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a la información y que justamente sea un derecho que nosotros podamos gozar para conocer justo toda esta información, datos importantes en qué se gasta más, en qué se gasta menos si hay alguna cuestión de reformas, cuestión de cambios, de leyes y demás pues bueno, justamente se declara el 18 de septiembre como este día para recordar que todos tenemos sí este derecho al acceso a la información pero también a la responsabilidad de la información que compartimos y la información que consumimos Exactamente, justo como les comentábamos a finales de septiembre conmemoramos este día importante que justo nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene este derecho para la consolidación de nuestra democracia y también de todos los derechos humanos como tal les comentábamos que ahí en México teníamos varios institutos varias instituciones que se encargan de esto de dar a conocer a la ciudadanía datos importantes que nosotros queramos saber sobre, podemos preguntar sobre, ahora sí que sobre muchas cosas y justo el tener acceso a esta información también es para que nosotros podamos tomar mejores decisiones ahora sí que como en todo, tener más información conocer más a fondo del tema obviamente nos permite tener y tomar muchísimas mejores decisiones, Lupita Sí, justamente por eso también es que hoy no hablamos mucho también de esta cuestión de por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con acceso a la información que es información que usualmente ahora ya encontramos en internet, en plataformas digitales pues mucho también ahora se habla de estos derechos digitales que también justo hablábamos en nuestro programa anterior acerca del tema de la violencia y bueno, como también la violencia se ha apoderado de todos estos medios de comunicación que uno a veces nunca sabe a qué plataforma o a qué páginas se está metiendo para obtener alguna información y resulta que nos estamos metiendo a plataformas o a páginas que estafan, que se roban los datos que se roban la identidad y demás entonces, bueno, para saber justamente qué es este derecho al acceso a la información les voy a compartir el acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar recibir y difundir información este derecho es parte integral del derecho a la libertad de expresión que son como derechos que están ligados se mezclan de alguna que otra manera y bueno, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la información al público sobre temas de interés pero también se basan en la capacidad de buscar y recibir información justo lo que comentaba antes que sí todos podemos tener acceso a esta información pero también hacer cuidadosos del uso de esta información y engloba también justo esta parte de todos los medios de comunicación que llegan a difundir cualquier situación nosotros en la escuela veíamos mucho la cuestión del chismógrafo, del teléfono descompuesto y muchas veces lo que pasa en los medios digitales es exactamente lo mismo hoy somos testigos de un acontecimiento y quien narra ese acontecimiento en las redes sociales tiene modificaciones, tienen variaciones según lo que nosotros estemos buscando según el contenido que nosotros consumimos pues bueno, empieza a variar la información que se comparte en estos medios de comunicación exactamente, un punto importante que queremos recordar es que bueno, los derechos humanos acuérdense que están interligados tenemos derecho a la información pero también tenemos derecho a la libertad de expresión etcétera, nos recuerden que van interligados y no se puede desarrollar uno ahora sí que con la compañía del otro derecho entonces es importante que hagamos reflexión sobre que el derecho el derecho que tenemos sobre este acceso a la información y el derecho también que tenemos a libertad de expresión pues podemos caer también la realidad es que podemos caer compartir y no hacer buen uso de estos dos derechos propagando, difundiendo, haciendo, etcétera etcétera, etcétera las famosísimas fake news las noticias falsas podemos estar ahora sí que pasándolas compartiéndolas en nuestras redes sociales entonces es importante que estemos pendientes de eso que revisemos la fuente si realmente es la fuente de algún medio de comunicación escrito, a lo mejor televisión, radio, etcétera si realmente esta información que estamos compartiendo está clasificada, es verificada como tal entonces es importante también que ustedes sepan eso antes de compartir cualquier cosa revisar que las fuentes que tengamos sean fidedignas para ejercer bien nuestros derechos y también bueno pues para pedir esta información que si queremos podemos conocer exacto y también creo que aquí justo ahorita que compartías esto de la información que buscamos y demás justo también es importante reflexionar acerca de cómo buscamos la información y con qué información nos quedamos que me gustaría compartirles que justamente en una clase nos pusieron a hacer un ejercicio de oigan ustedes saben cuál es el índice de pobreza en México no pues el dato exacto no lo tenemos y la pregunta era cuál es el índice de pobreza en México y cuando mis compañeros empezaron a buscar y yo empecé a buscar todo el mundo empezó a decir 35, 45, 31.1, 31.8 resultados completamente diferentes y resultados que no eran ni uno similar al otro y entonces la pregunta era bueno ¿cómo lo buscaste tú? yo solo puse índice de pobreza yo solo puse pobreza en México yo solo puse eso no incluso la manera en cómo nosotros buscamos esta información es justamente la información que vamos a obtener y entonces quizá yo estaba haciendo una investigación y decidí poner el primer resultado y resulta que el primer resultado no era cierto ¿no? que era falso que era falso, exacto entonces también es importante cuestionarnos en este Día Internacional del Acceso a la Información que también nosotros estamos ejerciendo ese derecho y que también o que tanto nosotros sabemos de cómo buscar la información de hecho hay incluso muchas organizaciones que se dedican justamente a estos temas de acceso a la información que dan cursos y que dan capacitaciones para que nosotros como sociedad podamos saber cómo buscar esta información y ser responsables con lo que compartimos y por eso pues bueno me voy a permitir compartirles algunos de los puntos importantes acerca de este Día Internacional de Acceso a la Información el primero es en México la evolución del derecho al acceso a la información pública también conocido como derecho a saber resulta un acontecimiento público desde 1977 en 2022 aparecieron las primeras leyes de transparencia en el país tanto en la federación como en las entidades eso es importante ¿no? porque también un concepto relacionado al acceso a la información es justamente la transparencia de esta misma en 2007 se promulgó una reforma constitucional en materia de transparencia acceso a la información pública y rendición de cuentas que eso pues también va como más ligado a la cuestión de nuestros gobiernos las organizaciones que tenemos en nuestras ciudades y pues bueno cualquier otro órgano que esté ofreciendo o dando algún servicio exactamente recuerden que es varios derechos varias acciones pues conforman es en grande como tal este derecho a la información que tenemos ¿no? también la realidad es que necesitamos ser una sociedad muchísimo más sabia para saber pedir los datos que necesitamos para también tomar decisiones que necesitamos para que exista esta transparencia realmente esta rendición de cuentas que como sociedad necesitamos estar pendientes estar pidiendo y demás ¿no? para que como tal bueno cumplamos la integralidad de nuestros derechos humanos ¿no? que podamos hacer efectivos todos nuestros derechos humanos entonces bueno como ustedes están viendo el derecho a la información este derecho a saber que antes así se le llamaba es amplísimo amplísimo toca también desde la ciudadanía desde nosotros desde este lado saber pedir y pedir también pues con un fin con un objetivo para que vamos a pedir esa información si es nada más de chisme o si realmente queremos tomar mejores decisiones entonces vamos cerrando justo este esta fecha ¿no? esta conmemoración de esta fecha tan importante que se da pues sí a finales de septiembre pero bueno que es necesario que también lo recordemos y que sepamos que tenemos este derecho de acceso a la información ¿no? también que es importante que ustedes sepan así es yo realmente me quedaría con dos puntos importantes que ya lo hemos compartido el primero saber buscar información y buscar asegurarse ¿no? en tres o otras fuentes para saber que la información realmente que creemos que es verdadera lo es y también pues que podamos ser cuidadosos con toda la información que nosotros compartimos en todos estos entornos digitales saber usar la información exactamente saber usar la información no hacer buen uso de nuestro de nuestro derecho a la expresión en este derecho a la información saber que estamos compartiendo que no pongan riesgo a lo mejor datos de la otra persona que no sean chismes ¿no? ¿para qué vamos a esparcir ¿no? cuestiones que son totalmente falsas y que también la realidad es que como todo ¿no? recordemos que también hay castigo para quienes ahora sí que difunden información falsa ¿no? desde cuestiones de redes sociales y demás entonces es importante que sepamos usar esta información y también que sepamos pedirla Lupita Así es así es que déjenos en los comentarios qué otras dudas tienen acerca de este día internacional al acceso a la información qué datos conocen alguna experiencia que hayan tenido justamente en estos entornos digitales o quizá también en esta búsqueda de información algo que se les haya negado y demás ya saben que pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales y nos encuentran como arroba comis arroba cmdh org en facebook instagram tiktok twitter y también busquen a nuestros amigos de dejes que los pueden encontrar en facebook como dejes educativa en instagram como dejesmedia.tv y en youtube como dejesmedia que es allí donde suben todos nuestros programas y demás contenido que también les puede ser útil exactamente búsquenlos síganlos denles like también hay muchísimos otros programas aquí en la parrilla de dejes y bueno no nos queda nada más que agradecerles a nuestros compañeros de aquí de la dirección general de escuelas secundarias técnicas a nuestros compañeros de la cmdh y bueno fue un placer para nosotros estar compartiendo este tema tan importante con ustedes recuerden revisar la información y también saber pedir la información lupita muchas gracias muchísimas gracias nati nos vemos en la próxima exactamente nos vemos en el próximo programa y bueno tengan un buen día adiós 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 Gracias por ver el video.